Queridos amigos, el tema del que les voy a hablar en este video me entristece mucho. Se trata de la muerte del primer glaciar en el planeta. Un golpe al planeta debido al cambio climático será recordado con una lápida. Se trata de la desaparición del glaciar O'Key en Islandia, el primer glaciar declarado muerto al que un grupo de científicos prepara un funeral para colocar una lápida en esta zona que perdió las características que la definían. El país europeo dará el último adiós a uno de sus 400 glaciares devastado por el calentamiento global. La prueba de que los cambios que ha sufrido el lugar la dio a conocer la NASA a través de imágenes satelitales del glaciar O'Key Okul, conocido también como O'Key. Un científico ya había declarado muerto al O'Key en 2014 y ahora él y un grupo de expertos colocarán una lápida en el lugar. El glaciar perdió su condición hace cinco años y la reciente foto de la NASA que compara cómo era en 1986 y cómo luce ahora es verdaderamente impactante. El glaciar se fue derritiendo a lo largo de todo el siglo XX hasta declararse como muerto. Y mientras se denretía se ponían de moda los spray. A mí me tocó cuando era niña ver todo eso. Varios investigadores van a instalar una placa el próximo 18 de agosto para recordar el glaciar. Más allá de constatar su desaparición, la intención del funeral es alertar sobre el catastrófico salto. Perdón. Es alertar sobre el catastrófico salto que está dejando el cambio climático. La placa llevará el título Una Carta al Futuro y tendrá una leyenda en inglés e irlandés. Y traducida al español dirá así. Ok es el primer glaciar irlandés en perder su condición. En los próximos 200 años se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento está ubicado para reconocer que sabemos lo que está pasando y qué hace falta hacer. Un mapa geológico de 1901 estima que es lo que ella abarcaba un área de unos 38 kilómetros cuadrados, de acuerdo con la NASA. En 1978 imágenes aérea mostraron que el glaciar medía 3 kilómetros cuadrados, Mientras que hoy en día alberga menos de un kilómetro cuadrado de hielo. La capa de hielo del OK adelgazó tanto que ya es insuficiente para que el hielo fluya. Y un glaciar que no fluye según los expertos es un glaciar muerto. Yo siento que se está destruyendo mi casa y me duele en el alma. No puedo evitar ser activista. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!